Un jurado declaró hoy culpable de homicidio en segundo grado a la agente de la policía de Chicago Hasson Bandi que por la muerte en 2014 del adolescente negro de 17 años Laquan McDonald, en la primera sentencia en medio siglo a un uniformado local por asesinato mientras estaba de servicio. El policía enfrentaba dos cargos de homicidio en primer grado aunque finalmente el jurado optó por el de segundo grado y además le halló culpable de 16 cargos de agresión agravada y le exoneró de uno de mala conducta en el puesto.